que necesito del mismo cuero serán las correas. ¿Cómo vas a salir pues? Entonces quiere decir que me vas a explotar para cuando venga una clienta y tú según te vas a portar cariñosamente con ellos y educado y vas a ser atento, mentira, tú lo que quieres es conquistar mujeres aquí en mi peluquería, pero ay Mario te lo juro que te cojo digamos, tú me haces esas cosas, en deberes mí que te echo un poco de tisne, muelo un carbón y te echo una cabeza para que te quede digamos el cabello negro. Ya no rubio. Ya por el tercero. No por el tercero, es que tengo que decir que lo con el tercero. Beso, 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 beso. Es lógico, ya no dimos beso. El beso digamos es en la intimidad, eso es algo personal. Allá adentro te voy el beso negro. No es necesario, porque no es necesario que me de el beso negro porque tú has atisnado y eres negro. Toma esto. ¿Cómo? ¿Cómo Licio? Es increíble. ¿Ya estoy seria? No, 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 no aderemos nuestras diferencias en nosotros dos. Bueno, ok. Así que, así que, vayan siendo más, nos vemos, amigos. Muchas gracias, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Cualquier dos citas, ustedes serán, digamos, a ustedes de las cosas y hayan dormido. Me han entregado este hombre otra vez para que lo vuelva a comenzar y lo vuelva a querer, ojalá. A ver Mario, las chicas dicen que si verdaderamente te amo, que hagamos el amor. Ok, recuerde señor notario, usted me responde, no se sigue el divorcio. Y para que veas que verdaderamente te amo, sí. Tenemos que cerrar la peluquería, porque ahí adentro no podemos entrar. No, aquí está la marucha teniendo cuenta. Marucha trabaja todo bien. La marucha se te coge la plata. ¿Cómo? La marucha se te coge la plata. El huequito que tengo ahí, que veo aquí dentro de quien sale. No, 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 no. Lo que pasa es que tú me dijiste que él no alzaba y él no quiere entrar para adentro porque él no hace esta hora y nos va a comprar la pastillita. Pero yo tengo la solución. ¿Cuál? Una pastillita. Una pastillita. Una viagra para que haces. ¿Cuánto vale? No se va a parar el huevo. ¿Cuánto vale esa viagra? Vale dos dólares. Para que haces para el huevo. Ya, ya, ya. Ah, está chévere. Si puedo hacer uso de la viagra. Lógico. Y va a haber constancia de que hay una sábana blanca y vas a ver que yo soy virgen para ti. ¿Virgen? Lógico, ¿no? No es como la marucha cuando se acostó con el marido que tomó, digamos, fresco solo rojo y dejó, digamos, huellas así que fue que se orientó en la sábana. Vamos. Acá vamos a ver, digamos, puedes llamar a un doctor que va a ver, digamos, este... Caca. Sangre. ¿Qué caca ni qué caca? Si soy operada. Venga te comió remolacha. ¿Cómo? Comió remolacha roja en antes. Vamos a ver. No, ok. Mentira, Mario. Mentira. Vamos, Mario. Bueno. Vamos. Bueno, no estoy para nadie. ¡Y a los novios!